Un rey de cuero es un pajarillo, se considera el rey del bosque porque su canto es el más maravilloso de todos. ¿Qué animal empieza por hoy y termina por hoy? ¡Acho, acho! Bueno, ¿quién ha dicho oso primero? ¡Venga, vente, 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 vente! ¡Un aplauso para Julia! ¡Jolín, lo hacen todas las chicas! Pero como nosotros los chicos somos más visuales, el que lo vea lo vio y el que no se lo perdió. Y ahí va. ¡No, no, 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 no! ¿Cuál? ¿Un león? No. ¿Una cebra? No. ¿Una máscara de león? No. ¿Una máscara de lobo? ¡Sí! ¡Una máscara de lobo! Nos han ganado. Mira, tres chicas y un chico. ¿Cómo que os da igual? ¿Me prometéis que no me salís uno de vosotros? ¡No! Estos chicos de ahora, de verdad, que voy a poner una piel de oso. ¡Ja, ja, ja! ¡La ñaca! ¡No! ¡Osa! ¡Una osa gigantosa! La reyenzuela, en este caso, no necesita vestirse de nada porque es un pájaro y muera. Pero sí que necesita una cosa. ¿Dónde nacen los bolluelos? ¡El nido! ¡El nido con los huevitos que tú has puesto! ¡Ja, ja, ja! ¡Un huevo! ¡Otro huevo! ¡Hay cuatro huevos! ¡Cuidado, que se abren! ¡Que se abren y empiezan a tirar! Cuenta la historia que estando la loba y la osa caminando por el bosque, se encontraron con un nido de un extraño animal que hacía un sonido muy peculiar. ¡Pío, pío, pío! ¡Ah, pues sí! Pero era una reyenzuela especial. ¡Cómo decía! Y estando la loba y la osa viendo aquello, observaron que podía ser interesante comerse alguno de esos huevos. Pero la osa rápidamente dijo, bueno, un momento, un momento. No nos podemos comer eso. Porque son huevos de reyenzuela. ¡Huevos de reyenzuela! 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 ¡Tengo hambre! De manera que la reyenzuela que estaba guardando aquellos huevos se quedó asustada, pero a la vez escuchó la voz de su marido reyenzuela. ¡Habéis entrado en mi reino! Si alguno de vosotros quiere comerse uno de mis huevos, será por encima de mi calabre. La osa y la loba se miraron y dijeron, ¡Le declararemos la guerra a reyenzuela! ¡La guerra a reyenzuela! Y efectivamente se declaró una truculenta, chambienta y salvaje guerra en el bosque, la de los animales que van a cuatro patas frente a los que van solo a dos o muera. ¡Huevos de reyenzuela! ¿Y quién crees que la no? ¡Huevos de reyenzuela! ¡Huevos de reyenzuela! ¡Huevos de reyenzuela! ¡Huevos de reyenzuela! a espiar a ver lo que estaban haciendo la loba y la osa y se posó en la rama de un árbol y allí estuvo observando lo que estaban diciendo la loba y la osa mientras yo tenga la cola levantada será que estamos en guerra y yo estaré atacando y mientras tuviera la cola levantada significaba que iban a seguir batallando se posó al lado de la bellezuelita y le dijo todo lo que había sucedido y fue a avisar a todas las colonias de abejas de mojitos que pican de bichos que tienen veneno y hadas y decirles a todos atacar, ¿dónde? atacar en el culo ¡Ole! ¡Muy bien! ¡Eso! nada de la boca y de la oreja y todo el... el tórculo la señora loba y la señora osa se levantaron con más ganas de ser aunque le levantan ya que nunca la osa extendió los brazos y la loba abrió sus ganas que ya las lleva abiertas pero mira, mira, enséñalas que es real y todos los animales iban con la cola levantada a ver esa cola levantada colita levantada y mientras tanto todos los mosquitos empezaron a darle picotazos en el culo a la loba y a la osa al principio la loba y la osa intentaban seguir manteniendo la cola levantada venga, aguantad ahí los finibes, los mosquitos las de béldulas y las avispas y las abejas tantos picotazos decidieron en el culete la osa y la loba que finalmente no tuvieron más de medio que bajar la cola bajar la cola y todos, absolutamente todos los animales de a cuatro patas entendieron que aquello era una huida se marcharon todos y dejaron tanto a la loba como a la osa completamente solas y se acercaron a la ley escuela y dijeron venimos con nuestro ejército ¿dónde está nuestro ejército? ¿dónde están? se acabó de miedo se han traído mi letra y se han ido todos se han asustado y así es como entonces la rellezuela comenzó a revolucionar alrededor de ellas y le dijo espero que hayáis aprendido la lección muy bien como así se sabía el final y todo la rellezuela volvió a su mino de posuelitos y como castigo les obligó a la loba y a la osa a incubar aquellos vuelitos con el calor de sus cuerpos y este aplauso para ellas tres que lo ha hecho de lo niño sí, adiós, adiós, adiós saluda, saluda saluda, saluda muchas gracias saluda, saluda 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 muy bien muy bien muy bien ¿Claudia? Julia Julia o más conocida o más conocidas como la osa la loba y la rellezuela fuerte aplauso y asesinos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!